El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador reitró que su gobierno no perseguirá a nadie y aseguró que Rosario Robles, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, es un chivo expiatorio. AMLO aseguró que Rosario Robles, señalada por presuntos desvíos de dinero, es un chivo expiatorio como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho, ofrecer circo a la gente y reafirmó nosotros ya no queremos eso. Lee también, cada presidente, un grito de independencia diferente llevan 30 años saqueando al país y los medios de comunicación calladitos. Entonces, agarrando que el gobernador de no sé qué estado, qué barbaridad, que la secretaria de no sé qué estado, que el presidente municipal y los jefes de jefes gozando de impunidad y sin perder ni siquiera su responsabilidad. Ya basta de esa simulación, confirmó. Aseguró que su gobierno no se dedicará a perseguir a nadie, y que su idea no es montar espectaculares detenciones para llamar la atención, pero que realmente se acabará con la corrupción. Si hay investigaciones abiertas se van a continuar, pero eso no corresponde al ejecutivo, eso va a depender del poder judicial. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares. Se agarraban a chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo Esto dijo el presidente electo en conferencia de prensa luego de que junto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, montara guardia de honor en el Monumento Ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por el aniversario de la lucha de independencia. No te pierdas, ministros ganarán 108 mil pesos mensuales AMLO, y del Mazo montan guardia en el lugar donde se dieron cita senadores, diputados federales y locales colocaron tres coronas de rosas blancas con la leyenda, Gobierno de la República, Cuarta Transformación, en los monumentos secuestres de Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Mariano Jiménez, que se localizan en el Monte de las Cruces en el municipio de Ocoyoacac. López Obrador y Alfredo del Mazo, acompañados por la senadora Delfina Gómez y la esposa del presidente electo, Beatriz Gutiérrez, montaron la guardia de honor mientras la banda de guerra hacía sonar el 3 de diana.barra vertical con información de Notimex barra vertical lee más, política ahora en el Senado, Morena demanda suspender la evaluación docente. ¡Suscríbete al canal!